Ahora, muchas gracias. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Conocés, ale, conocés, ale, conocés, ale, ale! ¡Qué hermoso es! Perseguir un sueño, un objetivo que ilusione a una ciudad y a una región. Distintas personas se parecen desunidos bajo una misma bandera. La bandera lo arquivo. Todos unidos. Aquí estamos otra vez, como entonces, juntos apoyando a un equipo de fútbol. Muchos los mismos que entonces, pero no por ellos cansados. Otros, los más jóvenes, con ganas de conocer y vivir lo que los otros vivieron y disfrutaron en otras ocasiones. Hace tiempo que no visitábamos el Escolón. Otras platas y fuentes también nos esperan desde hace tiempo, mucho tiempo. Para algunos, demasiado tiempo. Pero ahora estamos más cerca de tener la oportunidad de volver a encontrarnos, no muy lejos de esta otra fuente. Y poder darnos un pequeño sajuzán. Soñar, sí, soñar. Qué bello es profundizar en este sueño colectivo. Tu sueño, mi sueño. El de todos los que anhelamos cumplir nuestros sueños. No dejemos que nunca nadie nos reve nuestros sueños. El año pasado intentaron, con la fuerza de un huracán, robando nuestros sueños. Pero no lo consiguieron. Solo consiguieron que los abrazáramos. Para que no después podamos estar aquí. Y seamos más y más fuertes. Pero no queremos hablar del pasado. Queremos hablar del presente, para poder soñar con el futuro. Este domingo tenemos nuestra primera final. Para conseguir alcanzar la categoría de la segunda división A. Luego quedarán otras dos eliminaturas más. Pero esas ya llegarán. Os animamos a todos para que el domingo acudáis al Municipal de Las Gaunas. Y disfrutemos todos del ambiente que va a reinar por nuestra ciudad. Para terminar, quiero daros las gracias a todos vosotros. Los verdaderos artífices de que hoy nos encontremos aquí apoyando al club. En nuestro trascendental encuentro del domingo. Muchas gracias por vuestra presencia y por vuestro calor. A UPA, Unión Deportiva Logreñas. ¡A ¡Aportado de casa! ¡Caminando a las paulas! ¡Aquí para los vecinos!